¿Al León? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que hacemos un muy buen partido. Nosotros llevamos la iniciativa del juego ya desde el principio, con 11 contra 11. Llevamos la iniciativa, tenemos el balón, lo llevamos a campo contrario, jugamos hacia adelante, atacamos el área y bueno, con 11 contra 11, después con 11 contra 10 más todavía, ¿no? Hemos contabilizado hasta 12 situaciones de gol, con muchísimas situaciones de llegar al área, muchísimas situaciones para marcar gol. No lo hemos conseguido y bueno, pues al final en ese detalle, esa situación en la que no la hemos defendido bien, evidentemente, y bueno, ellos aprovechan un jugador muy rápido que nos consigue una ventaja jugando al espacio y nada, y marca un gol. Pues bueno, un equipo que tiene dos ocasiones de gol y te marca una y nosotros tenemos 12 y no hemos tenido el acierto para marcar. Bueno, tenemos que entender que cuando juegas con, no sé si han sido hoy, no sé cuántos, ¿eh? 8 o 9 jugadores han jugado hoy de 19 años, pues al final estas cosas pueden pasar, ¿no? La madurez se gana con los años, jugando muchos partidos, con la experiencia y con este tipo de partidos, ¿no? Aprendes de los golpes, aprendes de que si no controlas esos detalles, la semana pasada eres muy superior y es un córner, hoy eres muy superior y es esa situación de contra, bueno, pues eso te lo da el tiempo, la experiencia, los partidos, bueno, y estos chicos pues este año están aprendiendo mucho, ¿no? Ganando poco, pero aprendiendo mucho. Efectivamente, quedan 19 partidos, toda la segunda vuelta y nosotros pues vamos a seguir trabajando y vamos a hacer todo lo posible como hemos hecho hoy, hoy hemos hecho todo lo posible para buscar la victoria y no se nos ha dado, pero bueno, mañana seguiremos trabajando, que estos chicos son muy jóvenes y son el futuro de este club y tenemos que trabajar con ellos.